Bueno, aquí en la Julio César hoy estamos realizando otro espacio más de evaluación, reflexión y proyección. En este caso, pues, tenemos la participación de estudiantes, de madres y padres de familia y nuestros docentes de educación multigrado, ¿verdad? Que es una de las rutas más de educación, una de nuestras rutas educativas, ¿verdad? Lo que es el multigrado, el fortalecimiento al multigrado. Estamos evaluando el proceso, estamos viendo los avances que hemos tenido, cómo hemos podido dar respuesta a diferentes situaciones y cómo nos podemos proyectar, ¿verdad? Para mejorar, porque todo proceso también está, ¿verdad? Nuestro gobierno tiene como lema también, lo estamos haciendo bien y vamos a seguirlo haciendo mejor, ¿verdad? Entonces queremos, pues, la participación de nuestros padres de familia, de nuestras madres de familia en este espacio reflexivo, donde sí es importante reconocer que nuestro gobierno, nuestro buen gobierno, el comandante, está tomando muy en cuenta a nuestros padres de familia, ¿verdad? Para todos estos procesos, donde ellos puedan expresar las diferentes situaciones, ¿verdad? Los diferentes avances, el diferente protagonismo que ellos han tenido en el proceso educativo. ¿Es el primer congreso? ¿Ya han habido otros? No, no, ya han habido muchos congresos, ya han habido muchos congresos y muchos espacios reflexivos. Ya hemos realizado congresos en educación inicial, congresos en primaria, en primaria regular, primaria multigrado, congresos en la secundaria, en la secundaria a distancia en el campo y diferentes congresos, ¿verdad? Al igual en educación de jóvenes y adultos también, porque todos somos una misma educación.